Que bonitas canciones, grandes éxitos, Parati Chile, Bolivia, Inventible Chagagato, Daniel Alferes Tienes siete años y un copo y un plato Llega una tristeza y en su mano un trapo Desde mi casita solo hay desvelación Su madre está en Pérema, su padre ve a los dos Desde muy temprano sale a trabajar Camina en las calles buscando a quien mostrar Camina, camina un pequeño niño Y la gente te dice pobre nuestra voluntad Los trabotas, niño pobre Si pudiera ser tu padre Y la gente te dice pobre nuestra voluntad Para Raimundo Choque que en paz descanse Más conocido como el Pinocho ¿Dónde está el Pinocho? Tienes siete años, yo lo tengo flaco Llega una tristeza y en el Pinocho Triste en su casita solo hay desvelación Tienes siete años, yo lo tengo flaco 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 Gracias por ver el video.